Jesús, mi señor salvador y guía, como siempre, la palabra de Dios, Jeremia 29.11, oye que bien, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el señor, son planes para los buenos, no para los malos, para darle futuro y esperanza, amén, amén, señor siempre presente en todo, miren, voy a hablar de la situación de Jean Alain, y parece que la procuraduría y el ministerio, va a dar una respuesta estatal y yo quiero hacer una breve evaluación de eso, pero antes quiero recordar que hoy, en el noveno aniversario del ICPB de la zona oriental de la iglesia cristiana Palabras de Vida, se va a presentar la película El Hombre Transformado, El Hombre Transformado va a ser presentada hoy de manera gratuita en Coral Mall, segundo nivel, a partir de las 7.30 de la noche, el pasado miércoles presentamos a Johan Paulino, se inició este aniversario de nuestra iglesia en la zona oriental, donde está acá el artista y predicador, que hizo un mensaje brillante, además de que cantó muy bien, hizo un mensaje que impactó extraordinariamente a todo lo que estuvimos ahí, donde hablaba de que somos nosotros todos como vasijas que el señor busca, como vasijas para llenar del Espíritu Santo, y que con ese Espíritu Santo nosotros todos llenos busquemos a gente que son personas que están en situaciones difíciles, complicadas, y que tenemos que buscarlo para traerlo a este camino y encontrar la solución y la salvación eterna con Jesús. Gracias a Johan por esta participación, y reiteramos que este noveno aniversario, hoy, a las 7.30, en Coral Mall, segundo nivel, en la iglesia cristiana Palabras de Vida, en la zona oriental, la película, de manera gratuita y con palomita, el hombre transformado, de manera gratuita y con palomita, es celebrando los nueve años. Miren, cuando salió esta información de que un grupo de la ONU se refería a la situación de Jean Alain, muchos dijeron, bueno, pero qué es esto, que se trata incluso de parte del Ministerio Público, han dicho, no, eso es un lobby. Sí, miren, este organismo, la ONU, tiene una serie de... ¿Quién lo firma el informe? El grupo, se llama Grupo de Trabajo... ¿Quién lo firma? Pero déjame decirte, te voy a decir los nombres de los cinco que lo firman. Se llama Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias. Es un grupo de la ONU que funciona desde 1991, que ha tratado casos de muchísima gente, de todo el que les lleva los casos allá. El que los somete. Exacto. ¿Por qué? Porque la ONU se lleva de una declaración universal que en su artículo nuevo dice nadie puede ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Ese es el lema fundamental para trabajar en este aspecto. Entonces, al mismo tiempo, el artículo del Pacto Internacional de Derecho Civil, el artículo 9.1, dice que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal y nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitrarias. ¿Qué hace este organismo? Este organismo recibe denuncias en el mundo de cosas que pasan y entonces lo evalúa y la característica que tiene, evalúa el caso, si cree que tiene razón, quien lo plantea le manda una información al gobierno, una carta al gobierno y le dice, señores, miren, en este caso ustedes deben evaluarlo. Le da un plazo para que el gobierno responda, porque evidentemente lo único que va a hacer es que la ONU va a hacer una condena, condena, no va a meter preso a nadie, ni va a tumbar un gobierno, pero le dice, ustedes están actuando incorrectamente. Es el peso fuerte que tiene. ¿Por qué es tan importante para la República Dominicana? Porque la República Dominicana duró 10 años peleando para ser parte del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y lo logró el año pasado. O sea, 10 años peleando de eso. Ustedes se acuerdan, casi todos los gobiernos de Leónel Fernández estaban peleando de eso y lo logramos el año pasado. ¿Qué significa esto? Que quienes tienen que hablar con el ejemplo es la República Dominicana, porque es parte de ese comité. No específicamente este grupo de trabajo, este grupo de trabajo pertenece a ese comité, pero el comité pertenece a varios países, funciona y tiene un trabajo permanente donde está la República Dominicana. ¿Quiénes forman parte de este comité ahora mismo, en estos mismos momentos? La doctora Miriam Estrada Castillo, una eminente, ella es la responsable, es fundamental, es una profesora de Derecho Internacional que es ecuatoriana. El señor Mumba Malila de Zambia, la señora Vriya Gobalpán de Malasia, el señor Matthew Gillet de Nueva Zelanda y la doctora Gana Yudkina de Ucrania. Es decir, son gente que no tienen ninguna, absolutamente ninguna vinculación, por lo menos aparentemente con República Dominicana, sino un grupo de especialistas internacionales de Derecho que la ONU lo ha colocado ahí para hacer este trabajo que están haciendo. ¿Qué hacen ellos? Ellos simple y sencillamente en su sesión número 97 recibieron muchos casos, entre ellos el caso de Jean Alain, y lo evaluaron y tomaron una serie de decisiones sobre ese caso. Le mandaron una comunicación al gobierno dominicano, porque después, fue en agosto, la evaluación fue en el mes de agosto, principio de agosto que hizo, le llevaron el caso, o sea, estaba sometido, lo evaluaron, duraron un tiempo trabajándolo, tomaron la decisión, se conoce ahora porque ya ellos mandaron la carta al gobierno dominicano. Exacto. Una pregunta, Eury. Lo de hoy, que acaba de señalar hace un momentito y anunciar María Elena, de esa actividad en la tarde de hoy en el MIREX con el Ministerio Público, ¿verdad? Esa respuesta, ¿es a Jean Alain la que se va a dar hoy o es a la ONU? Bueno, voy... Porque te voy a decir algo, si es a la ONU, entiendo la participación del MIREX. Ahora, si es a Jean Alain, la respuesta, no debe estar el MIREX. ¿Por qué no debe estar el MIREX? Porque la exigencia de Jean Alain es a la justicia, es al Ministerio Público, y se supone que el Ministerio Público es independiente, se supone que la justicia es independiente, entonces no tiene por qué estar un ministerio en eso para responder. Por eso dije, presenté dos escenarios. Pero oye lo que yo creo, oye lo que yo creo. Como van esas dos instituciones, es a responderle a la ONU. Claro. ¿Por qué? Porque ya... Al Comité de Trabajo. Sí, al Comité de Trabajo. Yo le dije a ustedes que hay una carta ya que se tramitó, es el procedimiento del Grupo de Trabajo para Detenciones Incorrectas, o detenciones arbitrarias, evalúa el caso, toma decisiones, tomó varias decisiones, y entonces esas decisiones le manda una comunicación oficial al gobierno dominicano, que tiene que dar respuesta, y lógicamente el gobierno va a dar respuesta a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Qué dice esa evaluación y esa carta que le envían al gobierno dominicano a propósito del caso Díaz Alán? Primero lo que dice es que teniendo en cuenta todas las circunstancias de este caso, oigan, después de evaluar que han cometido muchas irregularidades, abuso y eso, lo recomendable es poner, lo decía Julio en estos días, a Díaz Alán inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otro tipo de reparación de conformidad con el derecho internacional. ¿Qué hizo este organismo? Evaluó cuáles han sido las circunstancias, los abusos, señores. Lo que ha pasado con Jean Alán, usted puede pensar lo que usted quiera de Jean Alán, porque el Ministerio Público, ¿qué dijo ayer? Dijo el Ministerio Público, no, eso no tiene que ver con nada y él tiene que referirse a las acusaciones. No, no, un momento, no estamos hablando de acusaciones todavía. Todo lo que se ha hecho con Jean Alán es un proceso antes del juicio de fondo. Es abusos, detención arbitraria, violación de derechos, antes del juicio de fondo. Por lo que el querido magistrado y amigo del titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción en República Dominicana, Wilson Camacho, no tiene razón cuando dice que primero que eso es un asunto de Jean Alán haber logrado una serie de cosas y que él no se refiere a su culpabilidad. No, hermano, usted que cree que es el culpable, todavía nadie ha decidido que es culpable. Cuando Miriam Germán anunció que ella no se iba a meter en eso, que ella se iba a mantener al margen por la situación que ella había tenido con Jean Alán, yo dije que lo mejor que podía pasar es que ella se metiera, porque ella, que es una persona garantista, al mirar supuestamente para otro lado, ahí va a ocurrir de todo. Yo no sé si a alguien se le ocurre que pueda hacer justicia o investigación, coger a una persona, esposarla y poner a sus antiguos subalternos a espaciarlo esposado ante sus antiguos subalternos. A que se burlen de él. A que se burlen de él. Yo no sé, yo no sé, yo no sé si se puede considerar que eso en alguna parte es justicia. No, no va a ser una justicia. Es aleatorio. Y eso fue de las cosas más nimias. Oigan, hay cuatro... Eso fue de las cosas más nimias, porque todo fue humillante, pero al extremo. Así es. Está fuerte. ¿Qué es lo que acontece ahora? Que dice este grupo de trabajo de la ONU que Jan Alán no pudo comparecer ante un juez para defender su inocencia, sino dos semanas después de la detención. Eso es una violación. Y dicen ellos, es una violación a las normas internacionales que establecen muy claro en el mundo y en República Dominicana que inmediato, 48 horas después de estar detenido, tiene que ser llevado a una violación. Dice ese grupo también que aplicarle una prisión preventiva 18 meses antes del juicio sin tener muestras claras de que hay un posible riesgo de fuga es también una violación. Todo eso es la carta que le manda este grupo al gobierno dominicano que yo supongo que esta tarde se van a referir. Y, lógicamente, después de evaluar todo eso, dicen, no, ante esta violación lo que hay que hacer, oigan bien, no es que Yan Alán va a ser liberado de las cosas que están causadas. No, 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 no. No es que sea inocente. No se está hablando de eso. No es vinculante al proceso en pertenencia. Por eso, Wilson Camacho no tiene razón cuando dice no que se refiera a sus acusaciones. No, él no se está refiriendo a sus acusaciones. Ni el organismo se refiere a las acusaciones. Es a las violaciones, al proceso. Ni es jurisdicción del organismo tampoco. Ellos simplemente evalúan qué fue lo que pasó para someterlo. Todavía, lo de las acusaciones, y eso es un juez. Ahora, realmente, señores, ha habido un abuso extraordinario. Y oigan bien lo que va a pasar. Yo no sé qué va a responder el gobierno hoy, pero a mí me parecería que el gobierno va a tener que aceptar una serie de cosas como esta. ¿Por qué? Porque el gobierno dominicano no puede darse el lujo. Ebrido. Escúzame. El gobierno dominicano no puede darse el lujo de ser parte de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ante un organismo que representa a las Naciones Unidas venía a decir que eso no vale. Ebrido. Tiene que manejarse Que le está haciendo un llamado de atención. Mucho cuidado y me da la impresión de que este cambia esta decisión de este organismo cambia el proceso no solamente de Jean Alain. Porque ahí están diciendo que los 18 meses sin prueba de peligro de fuga es un abuso a los derechos humanos. Es un abuso contra los detenidos. o sea que esto puede ser un efecto cascada también con los otros casos. Ebrido. No sé si tú recuerdas un casito una cosita ahí que se llamaba Odebrecht. ¿Tú te acuerdas de ese caso? Yo me acuerdo perfectamente. Tú hablabas de que pasearon un grupo que lo pasearon por el frente de su alterno. Sí, sí, sí. No, hay Jean Alain. Hay Jean Alain. La Procuraduría General de la República. Es posado. Una pregunta. No una pregunta. Es posado. Y que estando detenido en la misma en la misma Procuraduría le ponían el casco y una serie de cosas para trasladarlo ahí mismo. Porque él no iba para la calle. No, no, pero el concepto. Yo no he hablado de eso. Pero ahí mismo. Merezco el valor para dejar una cadera. Merezco el valor del beneficio de la vida. Yo sé por dónde tú vas. Pero ahora fue Jean Alain mi amigo Jean Alain Rodríguez que también esposó a 14 personalidades de este país. Sí, le hizo un show. Le hizo un show. Ah, que ustedes que ustedes a ver, hombre. Pero es un show innecesario. Yo lo que estoy nada más haciendo es aclarar. Estamos en desacuerdo con eso. Y una pregunta. Fue un abuso también. Ah, fue un abuso. Fue un abuso también. Pero voy a decir algo. Pero yo me he expresado con respecto a eso. Y con lo que hizo el gallega ahora. Ahora yo me he expresado. Yo he expresado ahí está mi comentario. El informe de la URU dice que no se puede poner a una persona que haya tenido diferencias personales contigo. Pero, pero. Dice que investigar. Sí, sí, pero. ¿Cómo, cómo, cómo si se sabe? Y cómo se llama lo que él hizo también. Bueno, pero ¿cómo si se sabe que hay una retaliación porque tú ofendiste a esa señora que es la responsable del Ministerio Público? Ellos te van a investigar a ti. Pero cuando tú abres la caja de Pandora sale lo malo, lo bueno. No, pero en este caso y lo impredecian. Emilio, lo que pasa es que en este caso hay un caso concreto y específico tratado. Hay un elemento. Con decisiones contundentes. Yo tengo diferencias particulares con Yan Alay. Escuche bien. Yo tengo diferencias particulares con Yan Alay. Oye, un abogado te va a hablar. A mí me votaron de un programa por un comentario que dice Yan Alay en donde era procurador para que usted sepa. Me sacaron por eso. O sea, yo tengo diferencias particulares de con Yan Alay. Yo no. Oye bien, esto estoy diciendo. Ahora. Pero te sacaron por presiones que hizo. Porque hizo un comentario contra lo que yo opinaba de él. No, pero hubo, 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 hubo. Entonces, ahora. Hubo presiones. Varios casos. Ahora. Escúchame, escúchame que yo lo diga. Hubo presiones hasta el esteremos, hasta el esteremos. Un saludo a mi amigo. De pretender impedirle al colegio de periodistas que Dani y yo hicieron. Así es la rueda de prensa de verdad. Y hubo, 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 hubo presiones. Ese señor que estaba ahí que era muy amigo mío y yo lamento que se haya metido en cobaldía. Pues estaba tan asustado que yo creo que él se hizo algo en los pantalones. Con la presión que tú fuese día. Fíjate. Pero son errores. Errores. Por eso no hay que hacerle lo que yo. Que tanto el maestro como yo la sufrimos la consecuencia del peso de los errores de este señor. Ahora, lo que él hizo estaba malo y lo que le hicieron a él también. Pero oye bien, la locura son malos. Estoy de acuerdo. Y segundo, estoy de acuerdo. Yo hice un llamado. Yo hice un llamado. Una no justifica la otra. esa gente debió inhibirse como hizo doña Miriam. Manuel, hice un llamado a la memoria histórica fue todo lo que hizo. Virgilio, esa gente como el maestro lo está añadiendo. Debió inhibirse. Debió inhibirse directamente. Ella fue todo lo que hizo. Doña Miriam no, 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 me refiero, me refiero a los demás. Al inhibirse ella se puso a mirar para otro lado. No, no, maestro. Para que los otros le hicieran todo lo que podían hacer. Maestro, yo me refiero a los demás, a los demás, a los que tienen temas personales con él. Debieron inhibirse también. El problema. Y poder a otros fiscales a llevar esa investigación. ¿Tú sabes cuál es el mensaje? ¿Tú sabes cuál es el mensaje? Para evitar esto. El mensaje detrás de esto es que si usted siembra yuca no espere batata. Si siembra plata. Eche abuso. No lo justifique. No lo está justificando. 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 Están malas las cosas. Pero saluda, saluda a un verdadero cineastra. Un verdadero, no se puede decir colega. A Giancarlo Vera. Giancarlo, colega mío. Giancarlo Vera. Giancarlo, cuando tú vengas aquí, no le digas colega. Si tú lees colega, Ebre, vamos a ver. Sí, colega. Miren, señores, finalmente, oigan esto. Oigan lo que dice el informe de la... Ebre ha hecho su trabajo. Señores, oigan lo que dice. Ebre es colega también de Steven Spielberg. Claro que sí. Y de Oliver Stone. El informe de las personas unidas. Claro, ya. Pero ya es. Ya es lo que termina. ¿Es poquito en serio, Ebre? ¿Es poquito en serio? No, pero ya es todo. Ebre, ya, ya. ¿Sabe cómo se llama eso, Ebre? No, no, eso es Hule. Envidia. No, no, no. No, no, no. Miren, oigan lo que dice. Que se pongan a hacer una película y ustedes vean lo que es eso. Oigan lo que dice, señores, el informe... El informe... Y de Francisco. Pero qué cosa. El informe de la... Oigan lo que dice el informe de la comisión... Y eso que son amigos. De la comisión de detenciones arbitrales de la Oro sobre el caso de Giancarlo. Oigan esto, dice. Durante el proceso los magistrados se negaron a examinar los alegatos relativos a detención arbitraria lo que constituye una violación. Además, durante los traslados a las dependencias judiciales fueron transportados con fuertes cortas militares para presentarlo como un criminal peligroso. Estuvo en peligro durante la detención privativa en la cárcel de Najayo desde julio del 2021 hasta enero de este año. Y además, oigan esto, Julio lo decía, es específico Estaba rodeado de presos que él investigó o cuyo encarcelamiento contribuyó incluido a narcotraficantes acusados de lavado de dinero o incluso de asesinatos. Todo eso concluye este organismo es una violación de los derechos humanos de Jean Alain Rodríguez. A eso tiene que darle respuesta entonces esta tarde el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República. Cambio y fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!